El Mundo de Bici Pues yo este año me he federo con Mundo de Bici Porque se están ayudando un montón a mis amigos ¿Sabes? Llevan la bici al taller No, no, tírales tú Pero es que yo me quiero reír Si no es por el eco agradable Si ahí ya puedes tirar ¡Ve para allá! No es por el eco agradable No es por el eco agradable Pero es que esa es la gracia La gracia es no llevar cubierta Y si que llevas cubierta Mentiroso ¿Ves? Eso es lo que yo quería No anda esto Ay, 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 que me muero de risa Que pringados Mira la que has liado, Jesús Vamos Como mola, ¿eh? Esto es lo divertido ¿Vamos? ¿Ready? ¡Ready, ready! ¡No flores! ¡Ay! ¡Mira, mira la bici! Va sola Vamos Vamos, que tú vas deslimitado Deslimitado y desgarantizado ya Esto está muy suelto Yo pensé que iba a subir mejor Pero es que no Porque llevo mucha presión en las ruedas ¡Ah! ¡Venga! ¡Viva Antonio! ¡Viva Antonio! ¡Mira, que lia, Jesús! ¡La potencia está incontrolada! Mi semi hay callaico subiéndolo todo, ¿eh? Yo esto lo he subido con la rígida. ¿Qué hacéis? ¡Sagún yo! Claro, no tienes mando, ¿no? No puedes darle el walk. Hace un día increíble, ¿eh? Esto es lo divertido, las bicis eléctricas. Vaya paliza. No se ha dado, ¿eh? ¿Qué cabrón? Mañana más. Mañana si no voy a jugar al Airsoft, más todavía. ¿Que no? Bueno, ¿qué? Que mañana si no voy a jugar al Airsoft... Hoy un buen día para cambiar las bicis y probarlas de los demás. Mire cómo lleva el paramanos. ¿Quieres probarlo o no? Si vale un 40. Cuidado, que esta no sabe saltar. ¿Que quieres probarlo? El buen día. Mira, mira, mira mi bici, mira mi bici, mira mi bici, mira mi bici. Mira mi bici, en serio. ¿Lo has visto, Antonio? Un trozo de agua. Vale. ¿Lo has visto, no? Esta se yo creo que va bien, porque la geometría es muy parecida. No, ya entra en garantía. No, ya entra en garantía.